Si hablamos o si echamos un vistazo al tipo de herramientas que las pymes, no solamente las familiares, sino lo que es la pyme en España, pues nos encontramos con un nivel razonable de herramientas y de mecanización. Sin embargo, cuando ya vamos a la parte financiera, es ahí donde encontramos los problemas. Pero ya cuando entramos a profundizar un poquito más y entramos en temas de contabilidad de costes, analítica, presupuestaria, gestión de tesorería, inmovilizados, pues ahí es donde realmente encontramos carencias. Creo que además tiene mucho que ver con un prejuicio, con un prejuicio que está muy instalado en la pyme, de una manera inconsciente como todos los prejuicios, pero con un prejuicio que tiene que... Se piensa que la tesorería, por ejemplo, es algo que solamente es gestionable desde la gran corporación, cuando realmente no es algo que sea así. O sea, la disciplina, si atendemos a la definición de lo que es la tesorería como disciplina, pues es una disciplina que se encarga de la gestión de los recursos financieros de las compañías, que se encarga de optimizar la posición de liquidez y de mover la liquidez. Pues estamos dejando las cosas sin atenderlas. Yo creo que la crisis afecta a muchos niveles, pero que realmente lo que conocemos como crisis económica es un poco la consecuencia de cosas de más fondo y de mucha trayectoria que vienen muy de atrás. Suena un poco atópico, pero es una oportunidad de fortalecernos. Fortalecernos primero moralmente y fortalecernos también en cuanto a los recursos que tenemos. Lo que sí es muy positivo ya de por sí es que la gente está poniendo su mejor voluntad para sacar adelante sus empresas, sacar adelante sus proyectos y no caer aplastados por estas circunstancias en las que nos vemos rodeados. Y la gente que siga y que persista y que no decaiga y que mantenga la moral alta pues va a salir más fortalecida y eso de una manera macroeconómica pues tiene que afectar por supuesto a todos los que formamos esta sociedad. Yo creo que en el mercado podemos encontrar empresas y soluciones que ayuden a estabilizar nuestras compañías y bueno pues somos muchos trabajando y estos congresos pues yo creo que son una oportunidad excelente para como foros pues que compartamos esas sensaciones, esos proyectos, esos conocimientos también y dejar ahí unos puntos de referencia a los que la gente pueda acudir y a partir de ahí pues nada, seguir adelante, que no queda otra, tenemos que seguir adelante o sea que ahí tenemos que estar. Pues animaros también a seguir con este proyecto que también es importante y que bueno pues que sirváis también como foro para transmitir pues todas estas cosas que en otros sitios también estamos dando a conocer. Gracias. 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 Gracias.